Con éxito se llevó a cabo la reunión realizada en la mañana de este martes entre los taxistas de la región suliana y el gobierno regional, en el cual se acordaron puntos relacionados con la seguridad para los choferes de este gremio, mejora de su vehículo y de su seguridad social. Así lo destacó el secretario de Infraestructura, Jairo Ramírez. Yo creo que el espíritu de la reunión, entre otras cosas, incluirlo. Yo creo que esa es la razón de esta reunión. No sentirse apartado la línea de taxa, sino por el contrario, incluirlo en lo que es la proveeduría, en todo el plan de la misión de transporte del gobierno nacional. Esto solo es posible en esta revolución. O sea, dar carros, que la gente sienta, darle casa, tomar una encuesta para la misión de amor mayor, todo esto es por la revolución. Por su parte, Henry Torres, presidente de la red de taxis de la región suliana, catalogó la reunión como un buen aporte de parte de la gobernación del Zulia, en pro de los taxistas. Yo soy Henry Torres, presidente de la red de taxis del Zulia. Mira, nosotros nos sentimos complacidos hasta este momento, en la conversación que tuvimos con la autoridad del gobierno regional, en la que hubo más que todo fue una interacción, y se puso de manifiesto la buena intención del gobierno y la buena intención de nosotros, los candidatos. Creemos que este es el inicio de una jornada de trabajo fuerte, que vaya en beneficio de los transportistas, en beneficio de los usuarios como primer actor de toda esta situación, y en beneficio de toda la colectividad, de todo el país. Nosotros creemos que vamos por buen camino, y reiteramos, el gobierno, nosotros tenemos la mejor disposición para trabajar más acumuladamente con el gobierno. El secretario de Infraestructura, Jairo Ramírez, señaló que entre las conclusiones de la reunión está en que los taxistas tendrán participación en la entrega de los vehículos, así como también la inclusión en la proveeduría, para de esta manera mejorar la calidad de vida de los trabajadores de este gremio. Gobierno del Zulia. El Zulia. Nombre y Luz de Venezuela.